Con la circulación, un poquito de detalle de la circulación, veíamos que prácticamente todos los productos que se absorbían y pasaban a la circulación sanguínea luego iban a confluir en la vena porta y pasar por el hígado, pero en el extremo de las vellosidades, dentro de las cadavillosidades, hay unos conductos linfáticos que se llaman conductos lácteos y a estos conductos van las partículas en forma de kilomicrones que llevan lípidos. Estos conductos lácteos comunican con los nódulos inferiores, después con la cisterna del kilo y después van a pasar a la circulación general por la subclavia y, por lo tanto, van a escapar en ese primer paso del hígado. La circulación sanguínea en las vellosidades intestinales tiene esta forma, esto sería una vellosidad intestinal, y tiene una forma como que la arteriola va muy pegada a la vena y en el extremo de la vellosidad se dispersa como si fuera una fuentecilla, que veis aquí, pero la vena vuelve muy pegada a la arteriola. Esto hace que cuando la arteria que lleva una cantidad de oxígeno elevada y la vena una cantidad de oxígeno baja, pueda pasar oxígeno hacia la vena por sistema de contracorriente, de manera que si el flujo de sangre es lento, va perdiendo mucho oxígeno la arteria y al llegar al extremo de la vellosidad la cantidad de oxígeno es bastante baja, porque parte del oxígeno ha pasado a la vena. Esto en condiciones de flujo lento puede ser importante porque puede dar lugar a lesión del extremo de la vellosidad y pérdida de este extremo, que en condiciones fisiológicas suele ser normal la pérdida de una cierta parte de las vellosidades, pero si esto es muy generalizado, la lesión del intestino puede ser muy importante y puede dar lugar a problemas debido a este fallo. Otra de las cosas importantes en la circulación gastrointestinal es la circulación hepática. En el hígado se mezclan sangre arterial, que viene de la arteria hepática, con sangre venosa, que viene de la vena porta. La arteria hepática tiene una presión a la llegada al hígado de 90 milímetros de mercurio, presión que veis normal para una arteriola, mientras que la vena porta tiene una presión de 10 milímetros de mercurio. Estas dos se mezclan en el sinusoide. Podéis imaginar que, naturalmente, habrá alguna resistencia grande a la entrada de la arteriola al sinusoide, porque si llegara esta presión al interior del sinusoide, naturalmente haría que no pudiera pasar sangre de la vena porta al sinusoide, por diferencia de presión. Es decir, aquí tiene que haber algo que reduce esta presión arterial y la presión en el sinusoide es de 8 o 9 milímetros de mercurio, más baja que la de la porta, por lo tanto, la sangre pasa al sinusoide, del sinusoide a la vena central. Las venas que comunican con la vena hepática tienen una presión de unos 5 milímetros de mercurio y la vena hepática de 2 a 3 milímetros de mercurio. Esa diferencia de presión cada vez más pequeña es la que permite que pase la sangre hacia la vena hepática y de la vena hepática al corazón. Bien, en algunos casos patológicos, cuando hay una fibrosis del hígado, aumenta la resistencia de las venas centrales, de manera que aumenta la presión dentro del sinusoide y esto hace que esté dificultada la salida de la vena porta hacia el hígado. Y esto va a hacer que aumente la presión dentro de la porta y que haya una extravasación de líquido, que es lo que se denomina ascitis, dentro de la cavidad peritoneal. Este tipo de problema que vamos a tener. Bueno, pues con esto acabamos un poquito de la introducción. Y vamos a pasar ya paso a paso por cada una de las partes del tracto gastrointestinal. Y empezamos por la boca. En la boca vamos a ver dos procesos. Un proceso de secreción, que es la producción de saliva, y el primer proceso de la deglución, masticación y deglución. La secreción salival viene dada por tres paredes de glándulas. Las glándulas salivales van a ser las dos parótidas, que se encuentran prácticamente delante de las orejas, con un conducto largo que desemboca en el centro de la mucosa de la cavidad bucal. Dos paredes de glándulas submasilares debajo de los ángulos de la mandíbula. Y, digo, un par, perdón, de glándulas submasilares y un par de glándulas sublinguales, que se encuentran en la parte más media de la mandíbula, con muchos conductitos que salen por debajo de la lengua. En estas glándulas van a secretar agua, van a secretar electrolitos, es decir, sodio, cloro, potasio, bicarbonato. Van a secretar enzimas digestivos. De los enzimas digestivos, los principales van a ser la amilasa salival y la lipasa salival. Estos prácticamente no van a tener tiempo de actuar en la boca, pero van a quedar ahí incluidas en la saliva y en el bolo alimenticio. Va a secretar también una gran cantidad de mucoproteínas, que son proteínas glicosiladas, y otros tipos de proteínas que van a proteger la dentadura y van a humedificar toda la boca. Y, además, muchas proteínas que tienen un efecto protector, como son DNAsas, RNAsas, lisocimas, proteínas que unen la inmunoglobulina A. Es decir, una gran cantidad de proteínas protectoras, tanto para el interior de la boca como para la estructura dental. Las tres pareces glándulas no son exactamente iguales. Las glándulas parótidas tienen una secreción, sobre todo, acuosa, serosa y acuosa. Es decir, que tienen agua, enzimas, fundamentalmente. Las glándulas sublinguales y submacilares tienen una secreción más mucosa. Tienen una secreción predominantemente de mocos, sobre todo las sublinguales. Y las submacilares tienen una mezcla. Pero, en general, vamos a hablar del funcionamiento global de todas ellas. Las glándulas tienen unos acinis, que son estas estructuras abollonadas, con unas células que son las que producen, sobre todo, agua, secretan agua y secretan electrolitos. Los acinis. No sé si esto lo habéis visto en una organografía o en algún... No. Estos acinis comunican con unos conductos mediante... Primero tienen unos conductos intercalados con unas células pequeñas y, a continuación, comunican con unos conductos más gruesos. Estos conductos gruesos, que tienen estas células, que son, como veis, muy anchas y con una especie de prolongaciones de la membrana basada, mitocondrias. Ya, cuando veis que tienen muchas mitocondrias, una célula, ¿qué suponéis? Que necesita energía. Y, posiblemente, ¿para qué pueden necesitar energía? Para moverse, sí, pero esta se moverá mucho. Esta no se debe mover mucho, pero pueden tener sistemas de transporte. Que gasten energía. O sea, cada vez que hay... Podéis encontrar una célula que se mueva, una célula muscular que tiene movimiento y necesita mucho ATP, pero cuando es una célula secretora de algún tipo, pues puede ser que el sistema de secreción necesite transportes como gastos de ATP. Y este, posiblemente, puede ser el caso. Bueno, pues vamos a ver que tanto las células celacini como las células ductales van a tener un papel en la producción de saliva. ¿La saliva para qué vale? Pues la saliva humedifica el bolo, hace que el bolo se desplace mucho mejor en el proceso de la deglución, para eso vale el agua y para eso vale el moco. También la producción de bicarbonato, que va a ser uno de los electrolitos importantes, va a hacer que se tampone el pH. Es decir, que uno de los estímulos más importantes para la secreción, ya veréis que es el ácido, y eso produce una secreción grande de saliva, y esa saliva lleva bicarbonato, tiene una cantidad de bicarbonato alta. Las enzimas van a tener un papel, aunque la milasa y la lipasa van a funcionar un poco en el estómago, prácticamente. Y luego van a tener una cantidad, como os he dicho antes, de proteínas protectoras. Vamos a ver un poquito de cómo es la secreción. Esta gráfica que tenemos aquí es una gráfica de la secreción salival. Es decir, que la saliva nosotros sabemos que va a estar producida por los acinis, esos acinis que son una estructura hueca rodeada de células que van a producir agua y electrolitos, unos conductos, y esos conductos van a acabar en la boca. Y en la boca vamos a recoger lo que llamamos la saliva. Y esto que medimos aquí es la secreción salival y cómo es la composición de la secreción salival. La vamos a comparar con la composición del plasma que tenemos aquí. Aquí tenemos el plasma y vamos a ver cuál es el contenido plasmático de sodio. Estas son unas cifras que nos las aprendemos de memoria, las del plasma. Nos son de mucha utilidad conocer cuál es la concentración de sodio, cloro, bicarbonato y potasio. Y estos números nos los sabemos aproximadamente. Sodio, 140 miliequivalentes litro. Sería igual milimoles, que es una partícula con una carga. Cloro, 100 miliequivalentes litro. Bicarbonato, el bicarbonato, ¿os lo sabéis? ¿Lo habéis visto? El bicarbonato, ¿os suena 25? 25 miliequivalentes. Y potasio, aquí, bueno, no se lee, pero el potasio sería aproximadamente 4. Nosotros hacemos la suma de todo esto y nos saldría aproximadamente 269 miliequivalentes. Que si nosotros luego le sumamos las otras partículas que le hemos cortado, otros aniones que hay por el plasma, más las proteínas, pues nos sale, ¿qué osmolaridad aproximada? Como 300. Serían, 300 sería la osmolaridad normal. Y ya veis que a esto contribuyen los electrolitos en mucho. Estos electrolitos que hemos puesto aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo es la saliva cuando hay una secreción no estimulada. Cuando hay una secreción no estimulada, porque no estamos ni comiendo, ni metiéndonos algo en la boca, ni metiendo, ni chupando algo ácido, tenemos una secreción que nosotros, que es poca, y nosotros la llamamos secreción basal. Y es lo que corresponde a este flujo que tenemos aquí en esta rayita, que es algo así como 0,5 mililitros por minuto. Y nosotros en esta secreción basal que tenemos aquí, vamos a ver estas cantidades de sodio y de cloro y de bicarbonato y de potasio. Y vamos a ver, el sodio es esta línea roja que tenemos aquí, que por aquí es aproximadamente, pues vamos a suponer que esto es 45, parece. 45 mil equivalentes. El cloro, bueno, se ha comido aquí una L, pero este es el cloro. Esta línea verde, aquí, en esta secreción basal, es aproximadamente, pues casi como 15. El bicarbonato es sobre 45, más o menos. Y el potasio, que es esta línea roja de aquí abajo, aquí en la secreción basal, será prácticamente como 20. Bien, si nosotros sumamos todo esto, nos dan 15, 10, 5, 10. No sé si lo he sumado bien, pero es aproximadamente 125 miliequivalentes. Podéis ver que es un líquido, como diréis, isosmolar, hiposmolar, hiperosmolar, hiposmolar, es un líquido hiposmolar. ¿Qué pasa cuando nosotros estimulamos la secreción de saliva? Y es una saliva estimulada, por ejemplo, nos ponemos, pues en este punto de aquí. En este punto de aquí, que es una saliva en la que ya estamos estimulando, el flujo salival es mayor, es de 2,5 mililitros al minuto. Y entonces miramos la secreción de sodio y aproximadamente 80. Miramos la secreción de cloro y aproximadamente, pues no sé si será 30. lo que mide esto. Miramos la secreción de bicarbonato y será, bueno, pues 55 aproximadamente. Y miramos la secreción de potasio y sigue siendo, pues aproximadamente 20. Sumamos esto. Y nos quedaría 100, no sé si lo he sumado bien, lo he sumado bien, 185. No sé si lo he sumado bien. ¿Lo he sumado bien? Si no lo he sumado bien, me decís. Lo he sumado, no soy muy para allá. Bien, pues lo que podemos ver es que cuando la secreción de saliva es estimulada, es menos, sigue siendo hiposmolar, pero menos hiposmolar. Es decir, se van padeciendo sus concentraciones más al plasma. ¿Y qué es lo que ha cambiado en la saliva, sobre todo? Pues en la saliva, sobre todo, el sodio es mucho más bajo de lo normal, el cloro es mucho más bajo de lo normal, el bicarbonato es más alto de lo normal y el potasio es mayor de lo normal. Y cuando aumenta el flujo salival, esto va tendiendo a la normalidad, el sodio tiende a la normalidad, el cloro tiende a la normalidad y el bicarbonato sigue subiendo todavía más. Está todavía más alto, más diferente. Y esto continúa en la misma línea. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Esto realmente es lo que es. Ya veréis que en las secreciones de la mayor parte de los sitios del trato gastrointestinal vamos a tener unas gráficas como estas. Y estas gráficas son las auténticas, las verdaderas, las que son lo que son, porque es lo que hemos medido. Ahora venimos, vamos a ir a las experimentaciones y a las explicaciones de por qué tenemos estas concentraciones. Bien, si tenemos el acini con las células acinares, estas células acinares tienen unos canales de cloro en la membrana picada. Y estos canales de cloro hacen que el cloro salga al interior de la acini. El cloro es un ión negativo. Para equilibrar las cargas pasa sodio, que hay mucho en la parte vasocelular de las células, pasa sodio al interior. Esto hace que aumente la osmolaridad en esta parte de la acina y ese aumento de la osmolaridad hace pasar agua que puede pasar dentro de la acina y por vía paracelular, es decir, entre dos células, o por vía trascelular, es decir, por medio de unos canales que son las acuaporinas. Es decir, estas células tienen acuaporinas y permiten que el agua pase dentro de la célula y después de dentro de la célula al interior de la acina. Naturalmente, para que el cloro pueda pasar por este canal dentro de la acina, tiene que tener esta célula una gran cantidad de cloro. Y esto se consigue porque en la parte basal de estas células suele haber transportadores que van a introducir cloro dentro de la célula. Bien, y con esto tenemos una secreción dentro de la acina que nosotros llamamos secreción primaria. No confundir esta secreción primaria con la secreción basal. La secreción basal es la que se produce dentro de la boca y es la secreción sin estímulo, pero no es lo mismo que la primaria. La secreción primaria es isotónica. Es isotónica y, por lo tanto, tiene las concentraciones que nosotros pillamos del plasma. Es decir, sodio, 140, cloro, 100, bicarbonato, 25, y potasio, 3. Esta sería la concentración del plasma. No sabemos si exactamente es esta misma concentración que la del plasma, pero lo que sí que se ha visto por experimentación en animales es que es isotónica. Bien, pues la secreción basal sí sabíamos que era hipotónica. Eso se va a producir en el ducto, en la secreción ductal. Al paso de la saliva por estas células ductales, lo que va a pasar es que se va a reabsorber sodio, se va a reabsorber cloro y, sin embargo, se va a secretar bicarbonato y se va a secretar potasio. Naturalmente, estas células del ducto tienen que ser impermeables al agua, porque si no fueran impermeables al agua, si estas células reabsorben sodio y reabsorben cloro, simultáneamente, si puede pasar el agua por algún resquicio, si puede pasar por entre las células o puede pasar por dentro de las células, el agua pasará y la secreción será isotónica. Pues habremos quedado con menos sodio, menos cloro y menos líquido también, porque el sodio pasa. Por lo tanto, aquí habrá unas uniones estrechas que no permitirán pasar nada de agua, no habrá cupurinas, porque la secreción final hemos visto que es hipotónica. ¿Cómo se van a explicar este tipo de transportes? Pues este tipo de transportes, por medio de muchas experimentaciones, cada año son distintas, entonces os voy a enseñar cómo está, por ejemplo, a qué nivel está en un libro último. Este sería una célula ductal y en esta célula ductal tendremos la membrana basal. No es que esto haya que aprenderlo, todavía no hay que aprenderlo, pero os enseño que esto es fruto de la investigación. No sabemos exactamente todavía si todos estos canales lo explican todo o necesitan todavía más canales. Membrana basal, esta sería la membrana pical, que está dentro del conducto y podemos ver, por ejemplo, que el sodio entraría dentro de la célula a partir de la secreción salival por unos intercambiadores, por unos canales y saldría de la célula hacia la sangre por, como llamaríamos a esto, algo que saca tres sodios y mete dos potasios, la bomba de sodio-potasio. Lo explicarían así. Y aquí sacamos sodio de la célula. Nos explicamos el bicarbonato, cómo lo reabsorberíamos, porque el bicarbonato entraría por un cotransporte con sodio dentro de la célula desde la membrana basal y saldría por un intercambiador por cloro. Este sería el bicarbonato. saldría hacia el exterior y tendríamos el cloro, que el cloro sería reabsorbido por este cotransportador y pasaría por unos canales de cloro hacia la sangre. Bueno, todos estos transportadores que ya veis que tienen nombre y apellidos, además, tienen aquí sus nombres y apellidos, vosotros diréis, bueno, ¿para qué hace falta conocer tanto transportador? Pues realmente hace falta conocer tanto transportador porque en muchas enfermedades el hecho de conocer los transportadores implica que a lo mejor nosotros podemos manipular esos transportadores y podríamos a lo mejor hacer que se produjera más o menos transporte, más o menos secreción si nosotros pudiéramos afectar a lo mejor a uno de estos transportadores frente a otros. Por ese motivo, aunque sea muy complejo y muy confuso y digáis, bueno, pues con saber que se reabsorbe sodio y que es hipotónica, pues nos valdría tener en cuenta que esto, que dentro de unos años todavía será un poco más complejo, pero a lo mejor esa complejidad nos lo hace más claro. Curiosamente, cuando las cosas son complejas pero no todas se encajan, la cosa parece insoluble, pero cuando se sabe un poco más las cosas se aclaran un poquito más. Bueno, con este procedimiento vosotros veis que la saliva es hipotónica y que hay unos sistemas que se secretan en el ACIM y que se modifican en el conducto y esto lo vamos a ver también en el páncreas. La secreción páncreática va a tener similaridades, es decir, se van a secretar, va a haber una secreción primaria a nivel del ACIM y esa secreción primaria va a modificarse según pasa con los conductos. El control de la secreción salival es sobre todo nervioso y el control viene dado y está son la... Sobre todo el control se hace a nivel de las células de la ACIM. El control viene dado por el sistema nervioso parasimpático y por el simpático. El sistema nervioso parasimpático tiene una primera neurona que se encuentra en el tronco del encéfalo conecta con una segunda neurona que se encuentra curiosamente a nivel de un ganglio en este caso es un caso especial del parasimpático porque ya sabéis que el parasimpático casi siempre la segunda neurona se encuentra en el órgano pero esta vez se encuentra en un ganglio y esta segunda neurona va a inervar estas células. La primera neurona libera acetilcolina la segunda neurona acetilcolina. Esta acetilcolina actúa sobre un receptor muscarínico un M3 que está dentro de la célula de la CINI en la superficie de la célula de la CINI y este receptor es un receptor que conecta por una proteína GQ no sé si esto lo habréis avisado ya los receptores bueno muchos de los receptores van unidos a proteínas G estas proteínas G estimulan el dinositol fosfato y acaban aumentando la cantidad de calcio en el interior de la célula y esto va a dar lugar a tres cosas importantes una de ellas la apertura de los canales de cloro es decir los canales de cloro se van a colocar en la membrana pical y se va a estimular la secreción de agua otra de ellas es la liberación de vesículas hacia el interior de la CINI esas vesículas pueden tener enzimas o pueden tener moco o otras proteínas y por otro lado van a activar también en el núcleo van a tener una activación genética y van a tener un efecto trófico esto quiere decir que aumenta la división celular si nosotros cortamos el parasimpático las glándulas se atrofian si nosotros estimulamos mucho el parasimpático las glándulas proliferan y se hacen grandes es decir tiene un efecto estimulador estas células además son capaces de secretar entre las muchas cosas que secretan secretan calicreínas y las calicreínas al pasar a los vasos sanguíneos aumentan la producción de quininas y las quininas son vasodilatadoras por lo tanto se produce vasodilatación y esa vasodilatación hace que haya más agua más aporte de agua a la glándula y de forma indirecta aumentan de esa manera también la secreción de líquido el otro sistema es el sistema nervioso simpático el sistema nervioso simpático tiene unas primeras neuronas que se encuentran en la médula conectan con unas segundas neuronas que se encuentran en las cadenas paravertebrales en el ángulo cervical superior y van a contactar también por un lado van a contactar con las células de la CINI la primera neurona del simpático que produce acetilcolina y la segunda neurona del simpático noradrenalina bien pues la noradrenalina en la zona de la CINI actúa sobre un receptor beta adrenérgico pero sobre las células de los vasos sanguíneos es decir las células musculares de músculo liso de los vasos sanguíneos actúa sobre un receptor alfa adrenérgico el receptor beta adrenérgico actúa aumentando el AMP cíclico y esto va a dar lugar también a liberación de vesículas es decir el sistema nervioso simpático aumenta la secreción de enzimas pero al mismo tiempo va a producir una vasoconstricción de los vasos y esto va a hacer que disminuya el aporte de agua al disminuir el aporte de agua también disminuye la cantidad de secreción salival y en esto todos seguramente tendréis experiencia cuando nos ponemos muy nerviosos o cuando vamos a dar una charla si queda la boca seca seca totalmente siempre veréis que cuando hay un expositor que va a dar una conferencia se les pone un vaso de agua al lado porque es que la boca se seca de los nervios bueno pues este efecto del simpático es un efecto indirecto por vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos también hay quien dice pero no está total y absolutamente comprobado no sé si dentro de unos años será que también podría ser que afectara a unas células miopiteliales a la salida de los conductos y que también a la salida de los conductos hubiera una vasoconstricción del conducto pero en cualquier caso sabéis que el simpático disminuye la secreción salival en su volumen mientras que el parasimpático la aumenta desde el punto de vista anatómico para que lo recordéis por anatomía el parasimpático las neuronas del parasimpático la primera neurona van por el séptimo paro facial a los ganglios submasilares curiosamente fijaros que el par más pequeño es el que va al ganglio inferior mientras que el par inferior que va por el noveno par el glosofaringeo es el que inerva el ganglio que se encuentra más arriba que es el gangliótico que es el que va a la parótida mientras que el ganglio submasilar va a inervar la glándula submasilar y suelengual bueno ¿cómo se estimulan? ¿cuáles son las vías del estímulo? los estímulos van a ser a nivel bucal a nivel de la lengua y a nivel de la mucosa bucal hay estímulos mecánicos por mecanoreceptores es decir todos los dentistas saben que pues el hecho de abrir la boca y estirar la boca hace que aumente muchísimo la secreción de saliva también los quimiorreceptores van a producir un aumento de la secreción esto va a ir por una vía sensitiva neurona sensitiva núcleo del tracto solitario recordáis que este núcleo era el núcleo sensitivo por excelencia y el núcleo del tracto solitario mediante unas interneuronas va a conectar con estas neuronas motoras el otro estímulo importante es el estímulo central el estímulo central se hace simplemente por puede ser información visual olfativa o simplemente con pensar ahora os ponéis a pensar en una comida riquísima o la vemos o la olemos y se os hace la boca agua ¿qué quiere decir que se os hace la boca agua? pues que hay un estímulo por vía central del sistema parasimpático que va a estimular la secreción salival bueno tened en cuenta que estos receptores el receptor muscarínico o M3 sobre el que actúa la acetilcolina se puede bloquear con atropina si nosotros utilizamos atropina o cualquier otro fármaco que bloquee este receptor pues tendremos antagonizaremos la acción de la acetilcolina y tendremos la boca seca algunos medicamentos afectan al receptor y producen esa sensación que es muy incómoda que a veces hay que dejar la medicación por la gran incomodidad que produce en no producir secreción salival atropina atropina es el antagonista típico el control parasimpático este el control parasimpático este receptor es un receptor unido a proteínas GQ y las proteínas GQ van a activar al inositol fosfato y por medio de más mecanismos va a acabar aumentando el calcio intracelular es decir va a abrir canales de calcio o va a pasar calcio desde el retículo endoplasmico al interior de la célula y siempre que el calcio aumenta dentro del interior de la célula ese calcio se va a unir a proteínas de la célula y va a producir movilización de citoesqueleto eso lo tenéis muy claro cuando es una una célula contrastil pero cuando es una célula no contrastil igual porque la célula está llena de filamentos y esos filamentos son los que van a movilizar las vesículas van a movilizar cosas del núcleo es decir el calcio es una señal muy importante para que empiecen a moverse cosas dentro de la célula bueno este es el mecanismo indirecto de de la acetilcolina por la producción de calicreínas inducción de quininas y vasodilatación y los reflejos importantes para la activación del simpático lo más importante son centrales vía el estrés el estrés va a activar de forma indirecta a las neuronas simpáticas que son las que van a producir esa inhibición sobre todo de la secreción acuosa este es el efecto de la noradrenalina sobre el receptor beta adrenérgico que curiosamente sí que aumenta la secreción de enzimas bueno y vamos a pasar a los fenómenos motores dentro de la boca dentro de la boca los fenómenos motores van a ser la masticación y la deglución la masticación que es un proceso de digestión química van a intervenir los músculos que mueven la mandíbula y los músculos que mueven la lengua músculos que mueven la mandíbula pues masétero temporal y los perigoideos inervados por el nervio trigémino y los músculos que mueven la lengua inervados por el hipogloso o doceabopal en el tronco del encéfalo sabéis que el quinto el trigémino sale de la protuberancia el quinto par y entre el quinto par y el doceavo el doceavo en este espacio del tronco del encéfalo están lo que llamamos los centros masticadores estos centros masticadores hacen que la masticación aunque es un proceso voluntario porque nosotros masticamos de forma voluntaria no es un proceso total y absolutamente voluntario hay una cosa que nosotros no necesitamos estar pensando en masticar para masticar nos metemos un chicle en la boca y masticamos rítmicamente sin necesidad de pensar en ello pues este centro es el que coordina los movimientos de masticación entre los núcleos y vamos a pasar a un proceso que es la deglución la deglución va a tener varias fases y va a tener tres fases una fase oral una fase faríngea y una fase sofágica la fase oral y la faríngea son están muy juntas en el tiempo y las denominamos fases oro y vamos a ver cómo se inician el proceso de la deglución es un reflejo muy complejo y es un reflejo importante fijaros que este reflejo se afecta mucho en las personas de edad en las personas de edad este reflejo funciona mal y va a dar lugar muchas veces a la muerte de la persona porque cuando funciona mal este reflejo de deglución parte del alimento puede pasar a las vías respiratorias producir neumonías y acabar produciendo la muerte por lo tanto vamos a ver un poco con detalle cuántas partes tiene este reflejo en la fase oral el alimento va a penetrar dentro de la boca tenemos la boca la lengua el paladar que separa el interior de la boca con el interior de la cavidad nasal la parte posterior de la faringe y una vez que bajamos por la parte posterior de la faringe nos vamos a encontrar con dos orificios uno que va a ser la tráquea y detrás de la tráquea el esófago la tráquea está permanentemente abierta porque sabéis que tiene unos cartílagos que la mantienen rígida abierta tiene el cartílago tiroides después el cartílago cricoides el esófago está permanentemente cerrado y está permanentemente cerrado por un músculo que es el músculo crico-faringeo es un músculo esquelético este músculo crico-faringeo se inserta en el cartílago cricoides y abraza el esófago por detrás de manera que queda completamente cerrado tiene un tono elevado y cierra por completo el esófago es decir en condiciones normales que no estamos tragando el esófago está cerrado en la parte superior del cartílago tiroides hay un cartílago que es la epiglotis bien lo que vamos a hacer en la primera fase que es la fase oral el bolo alimenticio recordad bolo es la mezcla del alimento que hemos introducido en la boca con la saliva este bolo alimenticio una vez que está mezclado suficientemente la lengua lo empuja hacia la parte posterior y lo empuja a la parte posterior del paladar esto inicia un reflejo que está iniciado por el glosofaringeo el noveno par y estas terminaciones sensitivas van a dar lugar a un movimiento de la faringe los músculos de la faringe se contraen se cierran los músculos del paladar se echan hacia atrás el paladar se echa hacia atrás y se cierra la comunicación de las fosas nasales con la faringe esto es la faringe hacia adelante hacia adelante de manera que el bolo pasa a continuación a tocar la parte posterior de la faringe cuando toca el bolo la parte posterior de la faringe la inervación sensitiva del vago da lugar a que comiencen unos fenómenos motores que van a hacer que el hueso hioides que está sujetado por varios músculos estos músculos que suben helioides hacia arriba se contraen al subir helioides hacia arriba la tráquea sube también hacia arriba pues este movimiento hacia arriba va a hacer que la tráquea suba y la epigolotis baje de manera que se va a cerrar este conducto de manera que el bolo va a resbalar por la epigolotis y a continuación el reflejo lo que va a hacer es que se relaje el esfínter esofágico superior o el cricofaricio bueno no me da tiempo poner la animación os la pongo mañana pero bueno está puesta en el campo virtual de todas maneras simultáneamente a este cierre de la epigolotis daros cuenta que la epigolotis cierra pero no no es un cierre perfecto no es un cierre si hay agua que estamos bebiendo ese agua puede pasar por entre la epigolotis hacia las hacia la tráquea y hay un mecanismo accesorio que es el cierre de la glotis ¿sabéis lo que es la glotis? la glotis son esos repliegues musculares con los que nosotros hablamos que si nosotros lo vemos así esto sería la glotis abierta la contracción de la glotis hace que se cierre la glotis y que se impida la comunicación de cualquier parte del cuerpo hacia la tráquea de manera que el bolo va a pasar hacia el esófago y con esto ya tendríamos la fase oro o faringea de la devolución y a continuación se inicia la fase esofágica bueno pues mañana continuamos con la sí entonces entonces sí entonces sí Gracias.